Que me hayan abierto la puerta de esta secundaria, señor gobernador. Este diálogo es un diálogo que yo quiero tener con los maestros, las maestras de México, los padres y las madres de México. Y por eso estoy recorriendo las escuelas del país, particularmente todos los lunes, venir a hacer honores a la bandera, una práctica que inició en 1940 el presidente Lázaro Cárdenas, que es una tradición muy abierta en las escuelas de nuestro país. Una tradición que me parece que tiene un gran valor cívico, porque al hacerle honores a la bandera, por un lado le estamos haciendo honores a las generaciones que nos antecedieron, a quienes construyeron este país, pero sobre todo les estamos haciendo honores a los niños, a las niñas de nuestros jóvenes, que son el futuro del país.